Un tiburón que se comporta casi como si fuera un cachorro, por increíble que parezca. Estamos en el acuario Sea Life de Benalmádena, al sur de España, donde un buzo logra relajar a estos escualos a base de caricias. El proyecto se llama El hipnotizador de tiburones, y aunque parece el título de una película, se trata de un programa de mejora de la atención veterinaria de estos temidos peces. Michel Torres, director de operaciones del acuario. El propósito de esto es llegar a un acercamiento a los tiburones, incluso llevarlos a un estado semi-inóptico, donde podemos acercarnos al animal, podemos examinarlo detenidamente, e incluso podemos tomar muestras de piel y administrar medicamentos, si hiciese falta. Todo ello sin perturbar la vida cotidiana del acuario ni estresar al tiburón. Gracias. Gracias. Gracias.